Solo cuatro semanas tendría el Congreso para estudiar, debatir y aprobar el proyecto de reglamentación de las regalías que recibirán las regiones en los próximos años. En reunión informal, el ministro de Minas, Diego Mesa, se comprometió con la Comisión Quinta a radicar el proyecto de ley la próxima semana. Según el ministro de Minas y Energía, la emergencia por cuenta del COVID-19 retrasó la radicación del proyecto y solo hasta principios de agosto se estaría presentando al Congreso. Es imperativo que el Gobierno Nacional radique lo antes posible el proyecto de ley de regalías para que sea debatido y aprobado por el Congreso de la República, quien es el representante directo de la comunidad. Las regalías son la única forma que tienen los municipios pobres, que son la inmensa mayoría de los municipios de Colombia, de realizar proyectos de inversión. Para los representantes de la Comisión Quinta, el Congreso y en particular la Cámara, debe debatir la iniciativa, pues como representantes de las regiones conocen sus necesidades y prioridades. El Gobierno Nacional pretende que el Congreso apruebe a pupitrazo limpio la ley que reglamenta el Sistema General de Regalías y planea expedir la reglamentación por decreto, si nosotros los congresistas no la aprobamos antes del 30 de agosto. Eso niega la posibilidad de una discusión democrática y participativa con las regiones productoras y no productoras. Frente a esa incorrecta pretensión del Gobierno, hemos convocado audiencias públicas en la Comisión Quinta a los alcaldes y gobernadores para escuchar sus preocupaciones y propuestas que no fueron atendidas por el Gobierno Nacional. No se puede permitir que nuestro dinero se invierta en la creación de más pilotos de fracking, amenazando nuestro recurso hídrico. En segundo lugar, le solicité al ministro y al consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, garantizar los recursos para los lugares afectados por la violencia. Necesitamos que se facilite el trámite para garantizar que los municipios productores puedan hacer uso de los recursos generados por regalías. El ministro se comprometió a erradicar el proyecto la próxima semana con mensaje de urgencia, para que puedan obviarse los términos del trámite legislativo, porque la iniciativa deberá cumplir los cuatro debates requeridos antes del próximo 30 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!